La Secretaría de Salud del Valle habilitó en el departamento la vacunación para personas mayores de 55 años, incluidas en la etapa 3 del plan de vacunación contra el COVID-19. Tenemos hoy la posibilidad de abrir la vacunación a las personas mayores de 55 años que estén en su vacuna. La única condición que tenemos es que por favor verifique que está en mi vacuna, solo usted puede hacerlo porque se requiere la fecha de expedición de su cédula. De igual forma se vacunará a las personas con conmovilidades que tienen entre 50 y más de 50 años, siempre y cuando aparezcan en la base de datos. Si usted tiene cáncer, VIH, SIDA, hemofilia, insuficiencia renal, leucemia, puede verificar en la base de datos de mi vacuna. Las autoridades de Salud del Valle anunciaron la llegada de 3.000 dosis de vacunas que serán destinadas a docentes del departamento, mientras hicieron un llamado a las personas mayores de 60 años que aún no han sido vacunadas para que asistan a los centros de atención en sus municipios.